Al presentar el primer informe de actividades de la Comisión de Evaluación y Seguridad del municipio de Monterrey, el alcalde Fernando Larrazábal informó que de los 90 compromisos firmados ante notario público en campaña, a la fecha se han cumplido 58. Antes de iniciar la campaña, los ciudadanos en general, únicamente el 5% de los encuestados antes de iniciar la campaña, le confían la palabra a lo que dice un político y menos está en campaña. Por eso fue que en la campaña constitucional establecimos una campaña donde cada uno de los 90 días de la campaña se estableció un compromiso ante la fe de un notario público. Ya hoy siendo gobierno, esos 90 compromisos de campaña se convirtieron en los programas y ejes de acción de este gobierno de Monterrey. Se integró una comisión ciudadana donde participan dos universidades, dos organismos intermedios y dos ciudadanos. Seis ciudadanos son los que están encargados de dar cabal seguimiento para que nuevamente cada uno de esos 90 compromisos se certifiquen de cumplidos nuevamente ante la fe de un notario público. Estamos haciendo el informe del primer año de gobierno en donde se está informando que 58 de los 90 compromisos que en campaña se hicieron ante la fe de un notario público, hoy se están cumpliendo ya los primeros 58. 28 33 48 48 48 48 Gracias por ver el video.